Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a un nuevo streaming aquí en el canal. Es un gustazo de verdad tenerte por aquí domingo, domingo de megacafé, que va a ser un domingo de curro. Ayer al final me lo tomé con más calma, era necesario. Yo lo que voy a hacer, porque ayer tuve al final dos o tres reuniones, bueno, tuve dos reuniones que me duraron tres horas en total, estuve toda la tarde reunido, tres o cuatro horas. Hoy por tema de salud mental voy a intentar estar lo menos conectado posible, porque al final lo necesito como para ubicar bien la cabeza, ubicar bien las cosas, ¿vale? En todo esto, simplemente quería, hoy es día de anécdotas y que estaremos haciendo, pero una cosa muy chula ha pasado y es que mirad, he comprado, bueno, he comprado, tenía otra pantalla por casa y he decidido instalarla aquí en el despacho. Y ahora podemos hacer una cosa muy chula, que es, por ejemplo, uy, espera, os he perdido. Ahora os estoy mirando en la pantalla que no es, ¿dónde estáis? Aquí, estáis aquí, ¿vale? Y ahora podemos hacer una cosa muy chula, que es cuando compartamos pantalla, podemos hacer así y os puedo compartir toda la pantalla, es decir, ya no va a volver a pasar nunca, no hay nada raro en la pantalla, no, ya no va a volver a pasar nunca eso de tener que ubicar un trocito, lo que sea, porque podemos compartirlo absolutamente todo, podemos hacer vídeos en grande, podemos hacer miles de cosas. Yo creo, sinceramente, que eso está muy chulo. De hecho, hemos metido hasta otra cámara para poder hacerlo también. Espero que voy a poner esto así. Lo que pasa es que esta cámara es que tiene un problema con el enfoque y te voy a aprender a hacer que enfoque bien, porque si no es una movida, ¿vale? Pero para que lo veas, todo el despliegue técnico que tenemos por aquí, aunque no sé si me estás escuchando, sí, si me estás escuchando, puedo hacer ahora mismo, quitar esta cámara, ¿vale? Voy a hacer el pin, fuera, y vamos a poner esta. No me estarías viendo desde el otro lado, yo podría simplemente hacer algo así para que me vieras desde más cerca si estuviera mirando esta pantalla, lo cual va a estar muy chulo. Y esto lo vamos a quitar, vamos a poner esta, que es la que a mí más me interesa, y vamos a ir. Y de hecho, en este directo lo que voy a hacer es ponerme en lista aquí para poder mirarte de frente, y vamos a poner la cámara entera. Pero oye, fíjate, 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 todo lo que tenemos, el despliegue técnico que hay ahora mismo en Copymelo para hacer las cosas. Nada, la verdad es que va a ser un día intenso, va a ser un día chulo, pero eso por los domingos, por salud mental, básicamente, lo que intento es estar desconectado de WhatsApp, Slack, email y estas cosas, ¿no? Sí que estoy tocando email por la noche, a lo mejor lo toco más para ya responder a los emails para el lunes por la mañana y quitarmelos de en medio, pero intentar estar desconectado. Cuando me tengo que currar días así, prefiero estar out totalmente por una cuestión de mera salud mental, de si estoy todo el día conectado, al final te vuelves loco y creo que necesitas respirar, necesitas trabajar tranquilamente. Y después de un saludo mucho más de relax, aunque sinceramente el tema de reuniones acaba machacando mucho, un saludo es mentalmente agotador, creo que hoy tenemos ya la perspectiva para hacer las cosas bien, hacer un trabajo diferente e ir a por todos estos temas. Así que nada, te quería mostrar lo del despliegue técnico, porque creo que puede dar muchas alegrías y a la hora de grabar cualquier cosa, de compartir cualquier contenido, la verdad es que nos va a dar unas alegrías tremendas, estoy convencidísimo, así que vamos a aprovecharlo. De hecho, es que estoy seguro de que podemos hacer cosas muy chulas con esto, de tener a la pantalla, de poder mirarlo, de no tener tantos problemas de si grande, pequeño, etcétera, no sé a ti, pero a mí me da mucha tranquilidad a la hora de hacer cosas y nos da perspectiva para hacer cosas nuevas, lo cual también va a estar chulo, chulo, chulo. Así que eso genial, y de hecho esto de las dobles pantallas, ya estoy ayer toqueteando un poco, viendo ventanas y tal, y me lo pasé muy bien, así que no me extrañaría intentar meter más cosillas de estas técnicas para intentar hacer cosas chulas. Una aquí, tercera, no te diría yo que en ningún momento, porque al final cuanta más info tengamos en pantalla, mejor. Pero bueno, eso era una cosita aparte, un break para empezar, lo que hoy quiero hacer es, bueno, eso, que eso no es la carefacción, que aquí estamos con calorcito, hace un frío de pelotas, aquí donde yo vivo, entre montañas, hace muchísimo frío. Ahora está desayunando, me he metido así debajo, bueno, nosotros llamamos la ratera, pero es como una estufita que se entiende debajo de la mesa, y me he metido así, y he sido como, me he quedado traspuesto mientras desayunaba. Así que nada, en todo este sentido, más allá de esto, lo que toca, lo que voy a hacer, lo que voy a intentar, es, pues contarte esto es una anécdota, año 2018, 18 o 19, 19 yo creo que es, yo trabajé en una empresa que éramos unas 30 personas, aunque trabajamos 30 personas en España, y otras cuantas en Latinoamérica, ¿vale? Y en Tailandia, sí, en Tailandia, ¿no? Sí, y de la noche a la mañana, nos compra una empresa japonesa, Lightful, ¿vale? Que es, por ejemplo, la empresa que tiene también Rakuten, para que te hagas más o menos una idea. Ellos tienen un perfil que se llama Lightful Connect, y que básicamente en Lightful Connect lo que intentan es, todo el tema de, bueno, yo trabaja en portales inmobiliarios como Copy, pues todo el tema de portales, etcétera, unificarlo, ¿vale? Vender cosas, tenerlo unido bajo una nueva marca que se llama Lightful Connect, que por cierto, veo que están buscando mucha gente para currar, no sé si no eres Copy, o sea, de Copy no he visto nada, pero si eres programador o diseñador, sé que están buscando mucho, y yo estuve muy contento todo el tiempo que estuve allí, unas mejores experiencias profesionales, pero también personales de toda mi vida. Total, pero que ese no es el rollo. Lo que pasó fue un día que, en una de las primeras veces que trabajamos juntos, enviamos un texto, un texto y un vídeo, ¿vale? Era para, ni siquiera era para un cliente, sino que era para una especie de evento interno en el que nos íbamos a conocer todos los nuevos integrantes de la empresa, cuando nos fusionamos, porque no solo nos compraron a nosotros, sino que compraron 3 o 4 empresas más aquí en España, pues nos fusionaron a todos y nos llevaron a Barcelona para tener un evento, ¿no? Y se iba a poner ahí un vídeo como de juntos somos más fuertes, una cosa de estas, ¿no? Para motivación, para hacer equipo, etcétera. Y como el único copy y la única diseñadora del equipo veníamos de la empresa de donde estaba yo antes, pues nos encargaron de hacer ese vídeo y dijimos, pues perfecto, vamos a hacerlo. La verdad es que era un vídeo muy sencillo, era como una nueva etapa que empezaba, y luego aparecían personas de todos los países que decían, juntos somos más fuertes, en los tres idiomas que se hablaba en la compañía que era castellano, bueno, español, inglés y japonés, que son los tres idiomas, ¿vale? De hecho es muy gracioso porque incluso aprendimos a decirlo en japonés, yo ahora no me acuerdo ya cómo se decía, pero tengo el vídeo grabado conmigo diciéndolo, que si un día lo encuentro, os lo pongo, y era súper divertido. En vez de esos días hablando japonés, tales que no lo pasamos también, porque además fue una época tanto de impas. Muy bueno, luego empezaron a despedir gente, pero en ese momento fue maravilloso. Y nada, y la cosa es que enviamos el texto, bueno, enviamos el texto o el vídeo, no me acuerdo, ya he hecho, ¿no? Porque normalmente, como éramos los únicos, pues ahí se quedaba. Y pasó que alguien nos respondió y nos empezó a hablar de sombrero rojo, sombrero blanco, sombrero verde, sombrero azul, sombrero negro, no me acuerdo los colores de los sombreros, ¿vale? Y nos quedamos con cara de, este tío que se ha fumado, ¿no? O sea, para contarnos esto de los sombreros. Que de momento nos está diciendo, porque ponía como las frases o las señalizaciones del diseño de mi compi, y ponía sombrero rojo, sombrero negro, sombrero azul. Y claro, nos quedábamos locos porque decíamos, ¿qué está contando? ¿Qué nos está diciendo? ¿De qué está hablando? ¿A qué viene todo esto? Porque nosotros ahí no entendíamos que se trataba de una metodología para dar feedback de una manera, no sé si es amable o no, pero vamos, una forma para dar feedback. Y el problema fue que como no entendíamos lo que nos estaba diciendo, nos quedamos con la cara de, no tenemos ni idea de lo que nos estás contando. Y al no tener ni idea de qué es lo que nos estás contando, lo que está sucediendo, básicamente, es que no estamos pudiendo darte una respuesta adecuada a lo que nos estás proponiendo, ¿no? Y esto te lo cuento, más allá de por la anécdota y por tal, por el hecho de que cuando demos cualquier, ya no digo feedback, porque cuando demos cualquier información a otra persona, tenemos que asegurarnos de que esa persona lo entiende, es decir, no comunicamos para nosotros, comunicamos a la persona que está al otro lado y eso como consejo de copia en general es brutal porque muchas veces tengo la sensación de que comunicamos como, ostras, esta de mensajes, la leche, voy a lanzarlo, pero no para la persona que está al otro lado, lo hacemos solo para nosotros. Esto es un problema. ¿Qué ha pasado? Que esa persona dio, por supuesto, que la metodología de feedback que utilizaban en su empresa, que por cierto hay un libro de esto y creo que está súper chulo, que me lo quiero leer, era lo que usábamos también nosotros y nosotros no, nosotros éramos más de juntarnos y decir esto sí y esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Claro, como nos conocimos desde hace mucho tiempo también, nadie tenía pelos en la lengua, era muy fácil, a mí me podía decir cualquiera, esto no me gusta, esto no me convence porque lo íbamos a ver, igual que a la diseñadora, igual que a todo el mundo, ¿no? Pero... Está aquí sonando el móvil, lo voy a poner en modo avión. Pero claro, desde fuera, ¿no? Es como si... No sé, hay que dar siempre el contexto. De hecho, una de las claves, y con esto ya podemos como ir poniendo el punto y final a la idea de la que hoy te quería hablar, es que cuando des cualquier tipo de contenido siempre contextualizas primero, es decir, pongas un pequeño espacio donde que se quede muy, muy claro cuál es el contexto de la situación, para qué se va a utilizar, cómo se va a utilizar, dónde se va a utilizar, porque eso es precisamente lo que va a marcar la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo que funciona y lo que no funciona, para que la persona del otro lado lo entienda o no lo entienda, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Y nada más, es el mini consejito de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido, que tal. Y nos vemos, pues, mañana mismo, nos veremos en un nuevo directo, un nuevo café, por aquí por la mañana. Y hoy será más cortito porque, bueno, hay muchas cosillas por hacer, aunque es muy probable, y contigo muy es, muy, muy probable, que nos pongamos un rato luego a currar aquí en directo, simplemente hablando. Además, ahora con el tema de los dos pantallas es mucho más cómodo, porque no tengo que estar como mareando mucho la perdiz, sino que puedo hacer algo tan tonto como estar yo trabajando y a lo mejor tú que ni siquiera me veas frontalmente, que yo puedo estar así, ¿vale? Así o así, incluso más abierto, ¿vale? Que se pueda ver como así. Y me puedes ver mientras voy trabajando, mientras voy currando, mientras voy haciendo las cosas. Te voy a arreglar lo del enfoque porque, insisto, es un completo rollo y con ese enfoque pierde muchísimo todo esto. Pero es que, sinceramente, creo que esta postura, mientras estoy aquí trabajando, tiqui, 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 mola mucho y como lo podemos incluso ampliar más para que sea así, voy a estar aquí contándote mi película y tú puedes estar viéndolo. Pero lo es serio, lo del enfoque este es un rollazo enorme que hay que solucionar porque si no, tal. Además, hace como que la cara sea un poco rara. Pero bueno, iremos viéndolo, iremos aprendiendo y seguro que podemos sacar mucho de eso. De todas formas, a mí me sigue gustando más este plano. Así que nada, te veo en el próximo video, ¿vale? En el próximo directo. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.